un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y no es un secreto para nadie lo que está ocurriendo en el mundo con el coronavirus que prácticamente ha atacado a todos los países cada día se reportan más casos de la enfermedad en cada país y se reportan casos nuevos en aquellos países que no habían sido tan afectados y muchos dicen que esto es apenas el comienzo pero señores yo mantengo la fe y confío en el esfuerzo del hombre y en la ayuda de dios de que pronto irá terminando esta crisis mundial hay que tener fe y esperanza pero ya la organización mundial de la salud ante tal afectación general por el coronavirus lo ha declarado una pandemia mundial y todos los países del planeta han comenzado a declarar sus estados de emergencia y han comenzado a tomar medidas para contrarrestar los efectos de este mal que por cierto hasta este momento ya ha afectado a más de 120 mil personas en el mundo y ha ocasionado casi 5000 muertes repito hasta este momento y entre estas tantas medidas están las de suspender o restringir las actividades de concentración masiva para evitar los contagios y por supuesto podrán ustedes comprender que el deporte como espectáculo público donde se aglomeran grandes cantidades de personas no queda exento de esto y cuando hablamos de deporte no podemos olvidar al nuestro el boxeo donde en cada evento miles de personas se podrían concentrar dentro de instalaciones generalmente cerradas para vociferar a su antojo o gritar en favor de su o de sus boxeadores favoritos por tanto no dudemos que a partir de estos momentos comencemos a conocer sobre estas medidas también hacia los eventos de nuestro deporte y creo también que podrían verse afectados esos eventos que se esperan con mayor ansia para los próximos meses tanto en el ámbito nacional como en el internacional recordemos que nuestro deporte se practica en todo el mundo y cada semana tenemos decenas y decenas de eventos boxísticos en diferentes lugares del planeta ya tenemos varios precedentes en los estados unidos luego de que un jugador de baloncesto de la nba saliera positivo al coronavirus y la organización determinó cancelar por el momento todos los juegos de la temporada por su parte varios juegos universitarios de baloncesto se harán sin asistencia de público o sea como se diría a puertas cerradas sólo para la televisión la pelota profesional de eeuu también ha tomado sus medidas y restricciones así como otros deportes y por supuesto el boxeo donde repito se reúnen en recintos cerrados miles de fanáticos sobre todo en los eventos importantes y donde se concentran tantas personas cercanas unas a otras también va a ser objeto de restricciones casi seguro de hecho ya se habían pospuesto algunos eventos por ejemplo uno de ellos organizado por top run en china donde jose carlos ramírez defendería su título contra víctor postolde pero debido a la gran crisis del coronavirus en ese país se pospuso el encuentro para meses más tarde para mayo aquí en california sin embargo como van las cosas por acá podría muy bien continuar posponiéndose quien sabe y quien dice california donde va donde se han reportado bastantes casos del virus podemos decir nueva york con más de 200 casos registrados o las vegas con casi 40 o 50 casos registrados por ahora y no sabemos si esto se vaya a propagar o multiplicar en estos lugares y estos eventos en masa representan altos riesgos ante el ataque de este maligno virus en nueva york aparece en el calendario una pelea de título para el próximo sábado entre chacur stevenson y miguel marriaga hasta ahora nada se ha confirmado para cancelar o posponer el evento o hacer el show sin público yo que organiza bob aron también pero no dudemos de que en las próximas horas esa sea la medida tal vez hacer la cartelera sin público pienso yo que con acceso solamente a la televisión en este caso y espien pues nueva york repito ha reportado ya más de 200 casos de coronavirus y si continuamos mirando tenemos a las vegas nevada con menos casos en nevada reportado pero donde próximamente se esperan los grandes eventos boxísticos y las grandes concentraciones eventos donde se podrían reunir muchísimas personas y me refiero entre otros al supuesto evento aún no confirmado de canelo álvarez para el 2 de mayo y más pronto aún el 25 de abril también en las vegas nevada la unificatoria entre naoya y no way john real casimero nada se puede asegurar todo estaría en veremos pero cualquier noticia nos puede llegar de un momento a otro estemos preparados eeuu es el país de américa con mayor cantidad de casos y se deben tomar medidas y mucho más aún en estos tipos de eventos deportivos pero no sólo en eeuu y no sólo en china lo de europa es increíble italia españa reino unido etcétera han sido golpeados fuertemente y debido a esto el presidente de eeuu ha tomado una medida inmediata sobre cancelar vuelos hacia y desde europa por unos 30 días y me viene a la mente el cubano juniel d'horticoz que debería ir hasta riga para la discusión del trofeo mohamed ali y para defender su título mundial ante mayris bredis en una gran final en muy pocos días podríamos tener noticias inesperadas de un momento a otro pero necesarias es preferible el stop de boxeadores de promotores de organismos de medios del público que se va a privar de asistir tal vez a esos grandes eventos es preferible ese receso temporal a tener que continuar lamentándonos en el futuro debemos evitar que este mal se convierta en masivo y a mayor escala aún el boxeo no está exento de esas eventualidades estará dentro de esas medidas es lo más seguro pero repito tengo la fe y la esperanza de que todo regresará a la normalidad oremos por nuestros familiares y amigos por nosotros mismos por todos los seres humanos por el deporte y también por los boxeadores y tengamos la seguridad de que dios pondrá su mano en unión de nuestro esfuerzo pienso que pronto estaremos como antes en aproximadamente dos meses tal vez menos lo verán ese es mi mejor pronóstico muchas gracias quiero saludar en el día de hoy al amigo francisco ramírez que nos ve desde jojutla morelos al buen amigo raúl macías y al amigo jose cruz allá en morelia michoacán bendiciones y gracias a los tres nos vemos próximamente en otro programa gancho de derecha